Yo creo que, bueno, todos los hondureños debemos de condenar ese tipo de prácticas antidemocráticas que no conlleva en nada. Considero que son acciones desesperadas, son acciones aisladas y que ahora con la facilidad que hay en las redes alternativas se pueden dar estos casos. Pero yo creo que el Ministerio Público tiene que hacer una investigación importante para deducir responsabilidades y que no se vuelvan a dar estos hechos que se dieron en el 2009. Las situaciones, los escenarios son totalmente diferentes. En aquel tiempo tenían el control de todos los poderes del Estado, ahora no tienen el control de ningún poder del Estado, solo los poderes fácticos y que se resisten a entregar el poder, a no tener el poder que tenían cuando estaba el narcotraficante Juan Hernández y la estructura que manejó en su momento los poderes aquí en Honduras. ¿Podría decirse que es imposible prácticamente que se pueda gestar un golpe de Estado en este momento? Es imposible definitivamente. Yo, pero ni el soñador más alegre podría atreverse a soñar en un golpe de Estado en este país. No están los escenarios, no tienen ningún poder del Estado, no tienen la Fuerza Armada, no tienen la Policía, no tienen a nada. Entonces, estas son prácticas que no se deben dar, pero sin embargo en la democracia se dan prácticas antidemocráticas que no conllevan nada, pero sin embargo tienen que murmurar, hacerse sentir de alguna forma y ahora con las redes sociales es más fácil hacerse sentir a través de un video o a través de algún escrito. Gracias. 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 Gracias.